Con este caso, y mucho tuvo que ver quién fue esposa de Peña Nieto. Preguntarle si en algún momento usted también alguna vez hizo una reflexión en torno a este matrimonio que sirvió para crear esta red de irregularidades y que duró lo que duró un sexenio. Siempre he sido respetuoso de la vida personal de mis adversarios. Siempre. No me meto con sus esposas ni con sus hijos. Pueden ser los más acérrimos adversarios y respeto su vida familiar. Nunca he hecho una crítica a la que fue esposa del presidente Peña. Como no lo he hecho, de la que fue esposa o esa esposa del presidente Calderón, ni del presidente Fox, ni a los hijos, ni nada de eso. Y tampoco a los dueños de los medios de información que más nos atacan. No es mi estilo eso. Solo en referencia a las operaciones que han salido y a las irregularidades que se han dado a partir de estas relaciones. Pero eso corresponde como a todos los ciudadanos. No debe de haber impunidad para nadie, ni para mis hijos, ni para mis amigos, ni para nadie. Cero. Corrupción, cero. Impunidad. Estamos en una etapa nueva, completamente. Pero corresponde a las autoridades atenderlo, resolverlo.